El principio de superposición de los estratos por Nicolás Esteno en 1668 y dice lo siguiente En una serie de depósitos sedimentarios no deformados cuidado con esto y ahora después lo explicamos el orden de sucesión de los materiales del más antiguo al más moderno se establece de abajo hacia arriba esto es de cajón los materiales antiguos son los que están abajo del todo los materiales más modernos serán los que están arriba del todo si tú vas tirando materiales a un pozo los materiales más antiguos son los que estarán abajo del todo y los más modernos los que acabas de tirar estos son los más modernos y estos serían los más antiguos lo dibujo así para que nos dé tiempo a visualizar esto este primer principio de superposición de los estratos pero cuidado cuando hay un pliegue tumbado cuando hay un manto de corrimiento estratos más antiguos pueden quedar por encima de los más modernos cuidadín aquí por eso se dice que en depósitos sedimentarios no deformados si hay deformación pues puede darse esta paradoja vamos a ver una imagen más bonita aquí están aquí están los principios de esteno si vos preguntaran los principios de esteno el primero el de superposición de los estratos tiene incluido pues dos más que los vamos a ver mirad el primero ya lo hemos visto principio de superposición de los estratos en una secuencia no deformada de rocas no deformada sedimentarias el estrato más antiguo es el inferior más profundo y el más moderno es el estrato superior el más superficial ahí tenéis los estratos los más recientes serían los de abajo y los más antiguos serían digo los más recientes serían los de arriba y los más antiguos serían los de abajo principio de la horizontalidad original dice los sedimentos se depositan en capas horizontales más fastidiado imagínate tú una cuenca de sedimentación un río el río Ebro que llega al Mediterráneo arrastrando materiales esos materiales cómo se cómo se sedimentan en vertical en oblicuo no se sedimentan por gravedad en capas horizontales ese es el principio de la horizontalidad original y el último principio es el principio de la continuidad lateral dice los estratos se extienden originalmente en todas las direcciones adelgazando hasta alcanzar grosor nulo o hasta que terminan contra los bordes del área original de sedimentación pues nos volvemos a imaginar ahí en Tortosa en el delta del Ebro el Ebro tirando sedimentos al mar Mediterráneo y ahí llegarán sedimentos hasta Betes o a saber hasta Mallorca pero ¿dónde acaban? pues en la desembocadura del 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 río o sea habría un estrato enorme pero que tendrá un fin una finalización que será en la desembocadura eso es el principio de la continuidad lateral igualitos pero con principio y fin segundo principio de sucesión faunística vamos a ver enunciado por el MIT pongo el nombre porque en unas preguntas de selectividad si pone quien lo anunció 0,50 puntos entonces pues Smith según el principio de sucesión faunística los estratos que contienen los mismos fósiles tienen la misma edad aquí voy a poner unos caracolillos antiguos poco evolucionados otros que ya eran más evolucionados y los últimos hay unos ammonites bien evolucionados pues en cada estrato si tienen los mismos fósiles ese estrato es de la misma edad y hay unos fósiles guía que nos ayudarán a saber la edad de los estratos lo de los fósiles guía eso tendría que ir en otra pregunta la edad de la tierra y demás y hago este dibujito para perder tiempo vemos que hay una sucesión faunística y que los los bajo del todo los fósiles bajo del todo son los más antiguos y los de arriba son los más modernos y cada estrato tiene la misma edad aquí pues lo mismo una imagen los estratos que se depositaron en diferentes épocas geológicas contienen distintos fósiles a distintas épocas distintos fósiles y ahí tenemos unos unos ejemplitos de trilobites de ammonites y de caracolillos y atarciarios tercero principio del actualismo dice enunciado por Eratóstenes Eratóstenes es un siglo antes de Cristo el bestial bruto el bruto que calculó el radio de la tierra con un palito un pozo y trigonometría bueno pues Eratóstenes que era un bruto sabía de todo dice que la deducción de los fenómenos pasados que no podemos observar solo es posible a partir de la observación de los fenómenos que se dan en la actualidad eso es que sí que podemos ver lo podemos ver un volcán en la época de los dinosaurios de hace 100 millones de años pues tendría que ser igual que un volcán que ahora igual haría un cono caería lava como este que si voy a Hawái pum pues ahí veo cómo es el volcán ese o al estrombolí en Italia que tiene más pinta este y me hago un selfie con él ¿por qué? porque siempre los volcanes pues habrán sido de la misma manera ahora y hace 100 millones de años venga cuarto principio de la sucesión de los acontecimientos geológicos vamos a ver dice todo acontecimiento geológico es posterior a las rocas o a cualquier otro fenómeno afectado por él esto es de cajón si aquí tenemos unos estratos y hay un acontecimiento geológico que es una intrusión magmática un dique y corta los estratos que hemos visto por arriba pues este este que corta es posterior y los otros son anteriores aquí vemos un ejemplo mira ahí arriba en el dibujo de arriba una intrusión magmática en naranjita que corta a ese estrato fucsia y marrón y bajo también pues vemos una serie de fallas que han afectado a unos materiales pero a otros no pues a las estructuras que afectan esos materiales serían posteriores y las que no afectan serían más modernas esto es un principio bastante fácil de deducir el último también muy sencillo dice principio de inclusión un fragmento de roca preso que bonita palabra en el seno de otra roca es más antiguo que ella que quiere decir que si nos encontramos fragmentos de roca dentro de un estrato esa roca es más antiguo que el estrato es mucho más antiguo se formó antes de que se formaran los estratos fragmentos de roca son más antiguos que el estrato que las contiene muy bien vamos a ver otro dibujito aquí tenemos una intrusión granética si la intrusión granética ha arrastrado rocas esas rocas que están embebidas en el batolito este son más antiguas que el propio batolito eso es de cajón ahí también veríamos una discontinuidad erosiva y angular otro ejemplito discontinuidades esto es una pregunta súper importante porque nos puede salir como pregunta y en todos los cortes es que nos preguntan una discontinuidad en todos los cortes geológicos sale alguna discontinuidad entonces vamos a ver las cuatro que hay primera mirad los estratos de abajo inclinados y los de arriba horizontales esto es una discordancia erosiva y angular están en diferentes ángulos entre lo de arriba y lo de abajo pasa un ciclo geológico otra vamos a ver mirad cuando falta una deposición entre lo de arriba y lo de abajo esa línea sería un yato eso se llama una disconformidad ahí ha habido una interrupción en la continuidad del registro eso se llama disconformidad lo de arriba y lo de abajo no son conformes bien cuando hay un contacto entre materiales no sedimentarios y sedimentarios como este granito debajo y sedimentarios de arriba esto se llama una inconformidad inconformidad entre no sedimentario y sedimentario y por último cuando parece que no ha pasado nada pero lo de arriba y lo de abajo son de distintas épocas pero ha habido un lo de arriba moderno una interrupción de la sedimentación durante millones de años pues aunque sean paralelos se llama paraconformidad ahí tenemos las cuatro discordancia erosiva y angular disconformidad también se llama discordancia erosiva inconformidad y paraconformidad aquí os voy a poner una diapositiva para que se nos meta en la cabeza porque esto es súper importante tenemos que tener claro estas cuatro discordancias que van a aparecer en todos los cortes que os pongan en selectividad y a los exámenes igual de segundo bachirato repasamos primera discordancia angular veis que los estratos de arriba y los de abajo están en diferentes ángulos la de abajo se plegó la de arriba es horizontal la siguiente entre los de arriba y abajo son paralelos pero ha habido ahí una erosión de lo de abajo y después un depósito de lo de arriba aunque sean paralelos disconformidad en este caso inconformidad la más fácil entre material no sedimentario por ejemplo aquí hay granito antiguo y arriba una serie sedimentaria eso se llama inconformidad entre material no sedimentario y sedimentario y la última una paraconformidad la más difícil de ver la paraconformidad es que estratos paralelos se han puesto encima de estratos paralelos pero ha habido una interrupción de la sedimentación durante varios millones de años y aunque sean paralelos esos estratos tienen ahí en medio un guiato una laguna estratográfica y esto se llama paraconformidad bueno pues aquí acabamos hay bastante gente que me pregunta de dónde son esas montañas de colores pues son de unos cien kilómetros de Cusco en Perú y tuve la oportunidad de verlas hace unos años ahí hay otra foto ahí con el fondo del Machu Picchu bueno la verdad es que siempre he sido viajero y me ha gustado viajar por todo el mundo y cuando digo todo el mundo digo desde Alaska Nueva Zelanda y desde Ushuaia Siberia China Nepal donde os podáis imaginar siempre ha sido mi ilusión viajar desde pequeñito y y lo he podido hacer así que yo os aconsejo que el que pueda viaje porque viajar abre la mente y y si sabes algo de geología ves las cosas con otros ojos aquí la gente se fijaría en los colores de la montaña los siete colores pero yo claro yo veía anticlinales veía sinclinales veía los restratos me imaginaba de que estaban hechos mucha gente dirá pues vaya friki bueno vale pues a mí no no es que me vaya la vida en ello pero me gusta me gusta cuando viajo ver las cosas que me cuenta la tierra bueno me dejo de rollos aquí tenéis más información si picáis en Google Carles Geología ya sale mi blog y ahí en el blog hay de todo están todos los apuntes gratis muchísimos recursos para profesores gratis y para estudiantes de selectividad y de segundo bachillerato así que os aproveche por cierto ayer salió que parece ser que si no hacéis ninguna burraza vais a aprobar todo segundo de bachillerato en España por lo menos porque vais a titular todos así que bueno yo os aconsejo que sigáis estudiando aunque las informaciones sean las que son yo creo que geología sí digo geología selectividad sí que va a haber pero bueno esa es la intención a lo mejor tampoco hay y entráis todos a la universidad by the face venga un abrazo y hasta el próximo chao adiós chao